¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 la quiera pasarlo, aquí tírales. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, quí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que seguir atacando Inician la conversión Inicia, tiene que seguir atacando Inicia, en la otra de la pasión, me roba la ofensiva No es que ya tienen eso Inicia, en que te llevo la bola Tienes que seguir demasiado No hay nada, no hay nada Tú eres público, no hay nada Vamos a robar la ofensiva Ya perdiste el punto Porque tú no tienes tampoco un empuje de baja Que tenga un carajo Tengo que tomar bien de aquí Porque tienes que esperar la bola El 5 no tiene baja Y el 9 y el 5 baja Y el 10 ya tiene un efecto para el baja y de poner los grupos de acá. Hay que tirarle algo. Dale tiempo a la bola, y gira y tiro. Se le da un enfrente lo que ya no le va a decirle. Él está pegando duro, pues tú, por favor, para que la bola salga. Vamos. Arriba, vale, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale tiempo! ¡Dale rápido que la borre chica! ¡Dale tiempo! ¡Dale! 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 ¡Dale El tiempo va, da de tiempo, le quedan dando un poquito, dale bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto acabó de hacer? ¡Vamos! ¡Vime tú! La diferencia es ahora para el lado de la mano y... ...y... ...lo quiero darle para allá para el lado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!